Ya tan solo una semana de haberse declarado el invierno oficialmente en nuestro país, ya se reportan daños estructurales en el interior del país. Y se hablaba ayer de un motorista que probablemente se lo había llevado una correntada en Villanueva. De esto todavía no se ha comprobado nada, pero Maybol Saucedo nos tiene más detalles al respecto. Adelante, compañera. Se tiene la previsión de que a partir de este jueves se incrementarán las lluvias en el territorio nacional. Esto gominas también al fin de semana. En ese sentido, es importante destacar que durante las últimas horas se han registrado fuertes lluvias en el territorio nacional. Prácticamente durante el inicio de este quinto mes del año 2021, hemos también tenido ya reporte de varios incidentes asociados por la condición de lluvia. Estamos hablando de 24 incidentes entre fuertes vientos, inundaciones, deslizamientos, algunos derrumbes que se han dado en algunas carreteras. Y esto ha generado y afectado alrededor de 17 mil personas en diferentes departamentos del país. Estamos hablando que los incidentes han ocurrido en Alta y Baja Verapaz, también en Chimaltenango, en Guatemala, en Petén, Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y el departamento de Xuchitepeque. Tenemos también el hecho de una situación menor de 12 años que falleció, recordemos por una situación que ocurrió la semana pasada en Patsún, Chimaltenango, y tenemos hasta este momento identificadas alrededor de 127 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. David, ayer se mencionaba entonces que dos motoristas habían sido arrastrados por una correntada por las fuertes lluvias en Villanueva. ¿Qué información se tiene al respecto? Bueno, sí, tuvimos el reporte y la coordinación con cuerpos de socorro. Por ejemplo, bomberos voluntarios tuvieron reporte de una persona que se localizó, estamos hablando en el sector de Playa de Oro, en San Miguel Petapa, en este lugar. Se atendió a la persona, fue rescatada con algunos golpes, algunas heridas leves, no fue necesario trasladarla a un centro asistencial. Sin embargo, también tuvimos el reporte de algunas personas que decían que en realidad eran dos personas y no solamente uno. Pero hasta este momento hemos podido y se realizó la coordinación para atender a la persona que se identificó como tal. Y estamos a la espera también de algún reporte adicional de algún familiar que pueda indicarnos que otra persona se encuentre desaparecida en este sector. Pero hasta este momento no hemos tenido. Sin lugar a dudas, también los bomberos continúan atentos a cualquier reporte que los familiares puedan hacer.